Hola, hola, hablemos un poquito del Yuppie TTR. Hola, hola, bienvenidos nuevamente por acá por YouTube. Hace unos días había estado trabajando un vasito que subí a mis redes y tuve varias preguntas. Entre ellas, la curiosidad de qué papel fotográfico es ese, qué viriles es ese, y no es otra cosa que el famoso Yuppie TTR. Si no conoces TTR, es una nueva técnica de un printer que imprime en tintas UV y de secado rápido. Esta nueva técnica es mucho más durabilidad. Cabe recalcar que este printer es un poco costoso. Es básicamente, ¿verdad? Por ejemplo, esto que está a este ladito, varias personas ya lo están trabajando, lo están trabajando, ¿verdad? En cantidades grandes. Así que, en este caso, no vas a tener la disposición de encontrar a alguien que lo trabaje quizás personalizado. Y personalizado me refiero a que quizás le añada, ¿verdad? A tu impresión el nombre de tu cliente o lo que estés trabajando, pero sí de varios diseños que son comerciales, de diseños que quieras, que tengas un diseño y desees imprimir varios de sí mismos, sí vas a encontrar, ¿verdad? Quizás quieras trabajar de esa manera, pero de la manera de personalizados, ahí va a ser un poquito más difícil. Déjame decirte que esta técnica está espectacular porque ya eso de depilar vinil, de cortar, con esto pasó a otro lado. Por ejemplo, en este caso, de los palos que tengo aquí, ¿por qué quieren? Yo he estado haciéndole research a esto, yo estoy enamorada de esto. No, no tengo el printer, no está en mis planes todavía, pero sí quiero traerlo a mi tienda para ustedes. Así que he estado haciendo, mira, buscando por aquí, buscando por allá la mejor calidad para traerlo a la tienda. Así que, en poquito, en poquito, ya están por llegar, yo les aviso. Pero miren esto, qué espectacular. Ya esto, la impresión sale de esta manera, como pueden ver, al ser sin fondo, ¿verdad? Cuando envían a imprimir, no hay que cortar, no tiene que cortar. Esto ya sale así, sale con esta laminita porque son dos hojas que lleva el printer. Una de ellas es donde va el diseño, que tiene ya su peguita, perdón, y su papel para transportar. Así que, una vez ya está listo para trabajar en una superficie, ya puede ser metal, ya puede ser plástico, paso, paso de cristal, como es la tendencia, ¿verdad? De trabajarlos en esto, Libby Cup, es espectacular. Uno de los consejitos que te puedo dar a la hora de trabajarlo es que no limpies tu vaso con alcohol. Simplemente utiliza un pañito, puede ser de microfibra, que es el que yo utilizo, o este, ruedita, ¿verdad? De quitar la pelusa para que elimines cualquier cosita que tengas en la superficie, ya sea de tu vaso, del metal donde vas a trabajar, la pared. Porque esto viene, mira, de todos los tamaños para colocarlo. ¿Por qué no con alcohol? Vas a tener quizás la experiencia de que el diseño pueda desprenderse o empezar a craquearse. A mí me pasó de primera instancia cuando lo utilicé la primera vez. Y esa es una recomendación que no he visto mucho por ahí, lo he visto de pocas personas, pero sí, completamente, no utilices alcohol para limpiar tu vaso. De consejo, de consejo, como dicen por ahí. Otra de las cositas es que no vas a necesitar calor, pero mucho cuidado porque cuando comiences a colocarlo, una vez lo colocas, eso no lo puedes desprender porque dañas el diseño. Si tienes dudas, si tienes quizás el miedo al momento de trabajarlo, mi recomendación es que vayas cortándolo en pedazos como si fuera un rompecabezas y lo vayas colocando. Ahora bien, cuando vayas a colocarlo, que les voy a hacer videito ahora para que lo puedan ver, vas a ir llevando tu diseño hasta uno de los extremos y ya cuando vayas a pegar este, asegúrate de ir retirando este. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vente para acá que te voy a mostrar. Y por aquí tengo uno de los diseños, como les dije, tiene dos partes, un lado A y un lado B. Uno es su hoja de transportación, en el otro va a quedar el diseño ya con su pega y con un squeegee, ¿verdad? Una paletita, vas a ir, igual que cuando estás trabajando con el vinil, pasándolo, ¿verdad? Llevando todo el diseño a su otra hoja, asegurándote que todo el diseño esté en su otra hoja. Ahora vamos a buscar dónde lo vamos a trabajar. En este caso voy a estar trabajando con un vaso de cristal. Como les dije, no voy a utilizar alcohol para limpiarlo. Voy a utilizar un pañito de microfibra, básicamente con lo mismo que puedes limpiar tus espejuelos, por ejemplo. Y vamos a retirar cualquier superficie grasosa, cualquier pelucita que tenga el vaso. Y ahora, importante siempre, estos diseños vienen de varios tamaños, así que asegúrate que es el indicado, ¿verdad? Para el tamaño de tu vaso. Y si le tienes que cortar alguna parte, porque es más grande, es el momento, ¿verdad? De hacerlo. En mi caso voy a cortar una de las bolitas de abajo, que va a chocar con una aletita del murciélago. Y voy a seguir, ¿verdad? Con lo que es el paso de colocarlo. Recuerda, como les dije, esto es una técnica que tienes que tener demasiado de mucho cuidado, porque una vez toca la superficie donde lo vas a colocar, no puedes retirarlo porque lo vas a romper. Así que si sientes que no tienes la experiencia, que todavía necesitas práctica, mi recomendación es que vayas picando el diseño en varios pedazos y lo vayas colocando como si estuvieras colocando un rompecabezas para que no lo tengas que colocar completamente, ¿verdad? Y no tengas ese problema de que te vaya a quedar más, de que no lo puedes quitar ya que lo colocaste. Así que, ya sabes, un truquito lo puedes picar en varios pedazos. Aquí voy a ir midiendo para ya colocarlo. Como les dije, aquí es que viene la parte, mira, nerviosa. Que todo tiene que salir perfectamente. Una vez ya coloques la primera pieza, no hay vuelta atrás, así que te vas a ir utilizando tu mano o el squeegee para que vayas, mira, quitando cualquier burbujita, vayas colocando, sacando todo lo que es el diseño que vaya quedando ya completamente en el vaso. Con mucho cuidado, aquí vas a ir lentamente, sin prisa. Recuerda que esos videos que tu ves por ahí que quitan todo rápido, mira, eso es cámara rápida. Así que lentamente, sin prisa, ve colocando, ve sacando el aire de tu diseño. Si queda alguna burbujita, es el momento de ir trabajándola, de ir quitando, retirando suavemente. Recuerda que mientras más gráficos tenga el diseño, más necesita que vayas ahí raspándolo para poder ir transfiriéndolo. Importante, antes de tú colocar el otro lado en el vaso, tú te vas a ir asegurando de empezar a retirar lo que es la hoja de transportación. No lleves completamente tu diseño de lado a lado sin comenzar a retirar la hoja de transportar porque si no vas a tener problemas a la hora de retirar el diseño y se te va a dañar. Así que suavemente comienzo a ir retirando el otro extremo, retirando lo que es la hojita de transportación. Como pueden ver, esto es una pega que es bastante dura. Así que suavemente vamos a ir retirándolo y una vez ya tengo un pedazo retirado, puedo colocar el otro extremo y terminar de quitarle lo que es el aire o alguna burbujita que tenga. Y una vez ya tenga ese paso, me aseguro, antes de ir quitando lo que es el próximo plastiquito, de ir con el squeegee o con la mano, asegurándome que todo esté bien pegado. Si tú sientes que vas a retirar la laminita y el dibujo no se está quedando, no lo jales, no lo retires, vuelve con tu espatulita, con tu squeegee o con tu mano, sigue empujándolo hacia la superficie donde lo esté pegando, ya sea el vaso, ya sea algún metal, algún llavero y ve colocando o dándole sobre el diseño para que el diseño quede transferido a la pieza suavemente y sin ningún miedo. Aquí mira, ya nos vamos a cámara rápida para que esto comience porque si no vamos a estar mucho rato aquí. Y ya les dije, esto es, mira, suavecito y con calma, sobre todo si tienes letras pequeñas en tu diseño. Si tienes letras pequeñas en tu diseño, súper suave y con calma para que, mira, no te las lleves con el papel. Y así queda esta maravilla, así de espectacular quedan estos vasos sin tener que, mira, trabajar con capas de una sola y rapidito. Próximamente estaré incluyendo este tipo de diseño UVDTF en mi tienda de EPSI para que ustedes también lo puedan adquirir. Por el momento les presento que también tenemos las tapas plásticas y miren cómo queda esto. Y miren qué belleza, estas tapas son otra alternativa si no quieres trabajar tus pasos con las tapas de bambú. Son unas tapas plásticas, le puedes retirar la gomita, son de limpieza súper fácil y le dan otro estilo a tu vaso. Así que le puedes colocar una tapita plástica de cualquiera de los colores. Como dije, tengo 10 disponibles en mi tienda de EPSI. O dejar tu vaso con su tapita de bambú regular o decorar tu tapa de bambú para que quede de esta manera. Así que cualquiera de estas alternativas hace lucir estos diseños espectaculares. ¡Suscríbete al canal!